Hola, ¿cómo estás? Antes de empezar a hablar acerca de la finalidad de este video, te voy a pedir dos cositas. Recuerda que para nosotros los creadores de contenido audiovisual, sobre todo si es educativo, es muy importante los likes, los comentarios de los usuarios. Eso permite que en el algoritmo de YouTube los videos aparezcan en las primeras listas. Si tú buscas, por ejemplo, teoría de conjuntos y hay un video con muchos likes, con muchos comentarios, YouTube los va colocando más arriba de los que, digamos, están allí a disposición para el usuario. Entonces, por eso es muy importante para nosotros eso. Si ya estás suscrito, suscripto, estoy hablando de pinga. Si ya estás suscrito, buenísimo, muchas gracias. Recuerda siempre dejar esos likes y comentarios y también activar la campanita. La campanita te va dando notificaciones cada vez que voy posteando un video. Segundo, si no estás suscrito, ¿qué carajo estás esperando? Se suscribe y haz todo lo que comenté ahorita. En este momento estoy montando en una lista de reproducción ciertos videos con distintas, digamos, finalidades. Hay una lista de reproducción que se llama Aprende en un minuto. En Aprende en un minuto tienes tres tipos de videos. Los Stranger Tips, que son técnicas y trucos para hacer operaciones rápidas sin calculadora. Los sabías qué y el pero por qué. Eso es por algo en particular. Cuando estamos enseñando matemática o cuando tú estás aprendiendo matemática, mi invitación es que tú siempre te preguntes por qué. O sea, pregúntate el por qué de las cosas. Porque es que no solamente es que me digan eso y ya, yo no, amén, ya entendí. No, un poco más allá. El sabías que eso viene de tal cosa y el pero por qué se hacen las operaciones de esa forma. O por qué simplemente nos dicen, la suma de los ángoles internos no triángulo de 180. Ah, pero por qué. Esos videos están en esa lista de reproducción. Aprende en un minuto. Te invito a que le eches un vistazo. Segundo, estoy ahorita rehaciendo todo el contenido de la parte de Epsilon preuniversitaria. La parte conceptual se está rehaciendo. Son videos del año 2013 grabados con un teléfono. El audio en un salón de clase. El audio es súper, digamos sí, es muy maluco ese audio. Mucho eco. Entonces, perjudica mucho la parte del entendimiento porque distrae. Entonces, todos esos videos van a estar montándose a partir de este momento, nuevos. En los videos viejos, en la descripción, voy a colocar siempre el link del video nuevo con el audio mejorado y calidad mejorada. También en estas invitaciones que aparecen las tarjetas que se colocan a lo largo del video. Van a estar también montados. Y eso es por dos razones. Uno, mejor calidad de la parte audiovisual para que tú tengas una mejor experiencia en el aprendizaje. Y dos, lo que sería el Epsilon preu. Pero al final, más o menos el último trimestre del año 2019, que es este año que está corriendo, va a estar a tu disposición Epsilon preu en la página que es Epsilonpreu.com. Allí van a estar todos los ejercicios para que tú practiques. Pero acá en YouTube directamente va a estar toda la teoría, todos los conceptos habilitados para ti de forma gratuita. Para que puedas, primero, en la matemática, entender la parte conceptual para luego ir a hacer ejercicio. Si tú vas a hacer ejercicio sin tener la parte conceptual clara, no te doy como que una buena recomendación para ello. Porque la matemática se basa en el engranaje entre los conceptos y la teoría. Entonces, todos esos videos van a estar rehaciéndose, montándose para apoyar a lo que sería la parte de ejercicio, la parte práctica de Epsilon preu. Toda la información poco a poco va a estar ahí lanzándose. Te invito siempre a que vayas a mi cuenta de Instagram, que ya no es Epsilon, sino Chamo Profe. Que ahí estoy montando esos videos de un minuto, videos, digamos, distintos a romper, digamos, el esquema de cómo se enseña. Yo apoyo a absolutamente todos los creadores de contenido audiovisual educativo. Solo que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su manera de hacer llegar la información, de enviar el mensaje. El mío, digamos que es más allá de hacer las cosas por hacerlas. Es entender para qué se hace y por qué me lo explican así. Entonces, conmigo siempre vas a tener, digamos, que ese plus ahí a la mano. Por último, atento siempre a que cada video que se monta está destinado a una lista de reproducción en específico. Y la portada que estoy colocando va a estar relacionado con esa lista de reproducción. La lista de reproducción principal o las listas principales están acá. Baja un poquito más y están las listas de reproducción principales. Aprende en un minuto, cálculo uno, cálculo diferencial, la parte de física, la parte de lo que es los conceptos del preuniversitario en orden, organizaditos, van a estar allí. Entonces, te invito siempre a estar pendiente de ello. Recuerda activar la campanita. Recuerda que para mí es muy importante que la manera de que realmente se tenga la retroalimentación de ustedes son los likes y los comentarios. Siempre estoy yo ahí pendiente respondiendo en los comentarios y agradeciéndote siempre, digamos, ese apoyo. Siempre voy a estar agradecido. Y es un feedback que estamos realizando acá en todo momento. Ya estamos cerca de los 2 millones de visualizaciones en total de todo el canal. Estamos ya rumbo a los 20.000 suscriptores. La idea es que este año vayamos para encima. Nos vemos. Hola, ¿cómo estás? Antes de comentarte de qué se trata este video, te voy a comentar. Se me olvidó. No, se iba grabando, yo corto ahí. Antes de empezar a conversar. Y recuerda suscribirte, dejar el like, comentario, activar campana. Todo eso nos va apoyando y en esta comunidad de Edutubers vamos subiendo. Chao.